Donde se vio pronto la actuación, el cambio de administración fue en materia de seguridad pública con la participación de 400 elementos, incluyendo policías, algunos agentes ministeriales pertenecientes al Estado, pero también las fuerzas de seguridad. Fue realizado el primer operativo el sábado por la noche, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública de León bajo el mando de su nuevo titular, Luis Enrique Ramírez Aldaña. De acuerdo a la información de este nuevo secretario de Seguridad, el operativo nocturno de carácter preventivo que se alargó por la madrugada del domingo fue llevado a cabo en 30 colonias con altos índices delictivos, entre ellas San Juan Bosco, Piletas, San Juan de Abajo. Refirió que algunos colonos agradecieron la presencia policial, lo que los hizo sentir más seguros. El operativo concluyó cerca de las 3 de la mañana del domingo e incluyó la visita a establecimientos con venta de alcohol por parte de los funcionarios de fiscalización y de protección civil, quienes verificaron si contaban con licencias y también con salidas de emergencia. Esto en los antros, sobre todo el servidor público, reconoció además que hacen falta más policías. Actualmente la corporación cuenta con un total de 1.469 elementos. Dijo que es necesario incrementar el número de efectivos, lo cual se convertirá en uno de los principales objetivos a trabajar. La policía municipal es dirigida también desde el sábado por Osvaldo Jiménez Arcadia. El secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, habló así de su reto. ¿Qué queremos si la gente nos pide? Que vean a la policía. El tema de seguridad es un tema de percepción. Quieren ver policías en las calles, quieren ver policías que los atiendan, quieren ver elementos de tránsito honestos. Estuve trabajando también por los alcoholímetros y bueno, yo creo que aquí lo importante es que tenemos que ser funcionarios de calle. Funcionarios donde están las necesidades reales. Funcionarios donde están las necesidades reales.